Le ha aportado a la sociedad jalisciense avances importantes en una cultura de equidad, de participación en diversos ámbitos, menciona Lucía Pérez Camarena, su exdirectora. La ex titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres, IJM, Lucía Pérez Camarena, llamó a los diputados a valorar el trabajo realizado por el organismo que impulsó la aprobación leyes que permiten el acceso a una vida libre de violencia, igualdad de oportunidades para las mujeres y prevención de trata, entre otras. En su opinión, sería un error desaparecer el IJM, y pidió a la administración estatal no pretender borrar de un plumazo el trabajo de cerca de dos décadas. Le ha aportado a la sociedad jalisciense avances importantes en una cultura de equidad, de participación en diversos ámbitos, gracias al instituto se han impulsado nuevas leyes en favor de las mujeres en igualdad de oportunidades. Se han impulsado todos los grandes cambios en paridad de género, oportunidades y sobre todo en lo cultural. Liquidarán a 30 trabajadores la extinción del IJM implicará el despido de 30 empleados, quienes deberán ser liquidados, según la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que absorberá las funciones del IJM, se requerirán 2.2 millones de pesos para ello. Recibirán tres meses de sueldo, antigüedad y la parte proporcional de prestaciones, la dependencia refirió que analizan las condiciones jurídicas para que parte del personal pueda continuar en su labor. Adicionalmente se considera el pago de dos laudos por juicios laborales, para lo cual se requieren 1.1 millones de pesos que el instituto ya tenía presupuestados, se prevé que hoy se voten en comisiones del Congreso las iniciativas para extinguir al Instituto Jalisciense de las Mujeres, el Patronato de las Fiestas de Octubre y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social. ¡Suscríbete!